Vamos por la carretera Vamos por la carretera Vamos por la carretera Vamos por la carretera quemando rueda Buscando a que el cretino con la camisa fuera Fue dura la espera, pero menuda la espera Por fin dimos con la fiera, tras horas de carrera Big Yash en el garito entra, todo parece tranquilo Solo se escucha de fondo el rayado de un vinilo Cervezas frías bebía y con cara de ironía se reía Él lo sabía, cabrones se perseguían Hasta el fondo de la barra de ese bar de carretera Entramos con las bocas más secas que las carteras Allí estaba bebiéndose al diablo que me muera Nos miró y echó a correr, puso el culo en la ranchera Siguiente cena afuera es el tipo al que buscamos La sangre que le corre, la tinta que gastamos Y eso a fondo arrancamos, el hijo puta se escapa Y sus restos verbales lanzando bombas de napa Atrapar a esa rata no era minuta pescada Cualquiera no le ata, pero tuvo mala pata Tretó a micro rotos y ahora teme por su vida En un bug a tres locos con la labia enfurecida En la siguiente gira intenta despistarnos En la curva acelera, solo consigue fadarnos Con un boli en ristre y un papel por mocera Llegamos a la city, persecuciones traseras Buscan, persiguen textos, cuerpos en los anexos Luzes, libretas, flexos, cráneos en movimiento Lo que se sigue es al límite y el límite no existe ahora A mi lora un atasco a buenas horas El no te has abajado, está corriendo que hay abajo Saltamos de los techos de los coches con los bajos No parece estar cansado, va directo a las entrañas Este parque insubterráneo, maigleranza de la araña En las esquivas casi muera, tras su estela descendemos Al fondo los infiernos, los que pocos creemos Coche, coche, cual avil reptil se escabulle Fluye, huye, aliento se su nuca intuye Este cabrón va a dirección, escalera de incendios Cruzación y emoción y pérdidas de nervios Sube escalón tras escalón, cien pisos de altura Con la lengua por el suelo, perdiendo la cordura Llega al final, esa puerta apunta hacia el cielo Cree escapar el lelo, está cerca nuestro caramelo La azotea de un edificio de mil metros de alto Con el sol como testigo se encarama de un salto A la cordisa, saca una magnus en cañona Las gotas de sudor en los rostros no perdonan Tensión en el tehao, equilibristas al borde Este tipo está colgado, privado de su norte Pone un pie en el vacío, ese tío se nos tira Y ahora mírame a los ojos, tranquilo, respira Dejadme que lo atrape, dejadme que lo bate Dejadme que nos duje como un bote de colgate Slow the flow, si sé que a todos se acaba Ese tipo representa cabezazos en la sala Da igual como lo hagas, pero coño date prisa Demente y asaltado, la cogió de la camisa Una vez atrapado, solapado por la caja Micrófono roto, órgamos sin paja Buscan, persiguen textos, cuerpos En los anexos, luces Libretas, flexos, cráneos En movimiento Buscan, persiguen textos, cuerpos En los anexos, luces Libretas, flexos, cráneos En movimiento Buscan, persiguen textos, cuerpos Una vez más, más por la caja Buscan, persiguen textos, cuerpos En movimiento Buscan, persiguen textos, cuerpos Si les asaltades, salas Buscan, persiguen textos, cuerpos